Aplausos Buenas noches Buenas noches a todos y todas, gracias por estar aquí Gracias a las tres rondallas por haber participado A la rondalla infantil de Juntayana A la rondalla de Vino de El Salvador A la rondalla de Juntayana Y si me gustaría disculpar Porque se lo merecen A la rondalla de Vino de San Bartolomé Del barrio de La Galba Y bien es cierto que cuando se le propuso la fecha Tenían dificultades No estaban del todo seguros de que pudieran asistir Aún así iban a hacer todo lo posible Pero no ha podido ser A veces cuando tienen que coordinarse muchas personas Y dependen de los compromisos de todos Pues es complicado Pero también nuestro agradecimiento Porque ellos en realidad han sido honestos Desde el primer momento Me consta de su buena voluntad Y que lo han intentado Pero no pudo ser Así que un saludo para ellos Y un aplauso Y ahora vamos a hacer entrega de un pequeño detalle De agradecimiento A las rondallas que han participado Pues el Ayuntamiento de Juntayana A la rondalla infantil Por su participación en el encuentro de rondalla Navidad 2013 ¡Bravo! 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 ¡Ya no lo voy a! ¡Que nos queda que te muestre la cámara! El Ayuntamiento de Juntayana A la rondalla de los divinos de El Salvador Por su participación en el encuentro de los mayas Navidad 2013 ¡Bravo! ¡Bravo! Y el Ayuntamiento de Juntayana A la rondalla de los divinos de Juntayana ¡Bravo! 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 Bueno, como verán Tengo tres rondallas Tengo tres agradecimientos Y me quedan dos en la mano Estos dos Tienen un motivo especial La rondalla de Juntayana Cumple este año 50 años De su formación Allá cuando empezaron con Don Juan Cirilo Decir también que Los hemos puesto en contacto con él Con Don Juan Cirilo Intentamos que estuviera esta noche aquí Pero pues no ha podido ser También tiene sus compromisos personales Y se encuentra fuera de la isla Pero manda saludos para Para todos ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, pues entonces Desde el Ayuntamiento Ya en la fiesta de Santa Lucía La rondalla Sopló las velas Con la tarta En la misa de Tenagua En la misa de luz del barrio de Tenagua Hubo un momento para pedir por Los que estaban Y ya no van a poder estar Porque ya están En otro sitio Y ya es imposible También hubo un recuerdo Para ellos Y veo algunas caras De los que estaban Pero que ahora no están Pero que los invitamos A que cumplan El 51 cumpleaños De la rondalla Que todavía estamos a tiempo Vean una cara por aquí Y para que la La rondalla siga Animarlos Explicitarlos Y para pasarle La palabra Al señor alcalde Pues desde el Ayuntamiento Hemos hecho Un reconocimiento Uno A un componente Muy especial Porque él cumple Exactamente Los 50 años Con la rondalla Desde su formación Los demás Hemos estado Vamos Y venimos Pero Y entre todos Hemos hecho que no Que no se deshaga Pero si hay una persona Que ha estado desde el principio Y él es Macario Así que el Ayuntamiento De Punta ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo Macario! ¡Bravo! Y Un pequeño detalle Para toda la rondalla Que recogerá su Su director En nombre de todos Pues el Ayuntamiento De Punta Llana A la rondalla Los divinos de Punta Llana Por su 50 aniversario Alegrando y llenando Los acordes musicales La Navidad De nuestro municipio En Punta Llana 27 de diciembre 2013 ¡Bravo! Bueno 50 años No se cumplen todos los días Agradecerle al Ayuntamiento El detalle Y sí Como han visto Esto es una rondalla Que tiene Subcomponentes De todas las edades De todos los géneros Somos una rondalla Más chica abierta Puede participar cualquiera Que mínimamente Sepa cantar algo Yo quiero participar Yo quizá Charlie está Yo quizá Eso nos ha ayudado A que estos 50 años Entre todos Hayamos mantenido Año tras año La rondalla Viva Gracias ¡Bravo! ¡Felicidades! Cuando ya de allá Para cerrar y despedir el acto Pues les doy la palabra Al alcalde Don José Adrián Gracias por su presencia Aquí en este encuentro De rondallas En la Navidad De Punta Llana En una serie de actos Que ha realizado El Ayuntamiento La Fuerza de Liga De Cultura Algunos de ellos Que ya se han desarrollado Desvivientes Tenemos abierto el veren De la Casa de la Cultura Yo creo que esta noche Hemos disfrutado Una vez más Con la no incorporación A la Navidad De Punta Llana Este año Con la rondalla Con el coro infantil Que bueno Ha actuado En otros momentos En esta Navidad Impresionante Lo de El Salvador Creo que Bueno No quedan palabras Porque creo que Tienen unas voces Voces individuales Y de conjunto Aparte de la acústica ¿No? Y bueno Por supuesto Felicitar A los que siempre Están aquí En toda la misera Como decía Berto antes El director En la noche buena En el encuentro En el mercadillo En el veren viviente En todos los sitios Ha habido Y por haber En esta Navidad De Punta Llana Que comparte Con nosotros Ese día a día Felicitarles En la noche buena 50 años de andadura Que hay que poner en valor Poner en valor Que a veces No lo hacemos Pues oye Gente de nuestro Municipio Que todos los años Bueno Se une Ensaia Y nos deleita Y nos deleita también Por supuesto Con estos Con estos Villancicos Felicitar De manera Particular Y lo hemos hecho A Macario Que en esa foto Que había Que había por ahí Apenas se le reconoció 50 años atrás Se ha cambiado Un poquito El otro día Como decía Como decía En la misa de luz De Tenagua Veíamos un vídeo Bueno Algunas caras Muy cambiadas Muy cambiadas Porque yo hacía 27 años O por ahí 30 Cerca de 30 Por lo tanto 25 Bueno Y bueno La verdad que Que en fin Ve uno La cosa con cierta Perspectiva Pero desde el Ayuntamiento Si que queremos Orar Que siempre están ahí Para todos los actos Que organiza el Ayuntamiento Aparte de los actos religiosos Que se organizan también Desde Desde la Desde la iglesia Por lo tanto Felicitarles Una Una vez más Y bueno Decirles que Que continúen Que continúen Que sé que lo vamos a hacer Por supuesto Decía Macario Ahora la entrega 50 años más No lo sé No lo sé Porque Es ley de vida Alguna que otra cosa Y ahí no podemos hacer nada Pero bueno Así animarles A que continúen Compartiendo Con los vecinos Y vecinas de Montallana La Navidad De nuestro De nuestro municipio Y bueno Ustedes Ya que estamos En esta fecha Porque sea lo mejor Para el año 2014 Y bueno Y continuar Pues disfrutando El Día de Reyes Tenemos para Bueno Mañana Tenemos la actuación De Ojana A las 7 y media Aquí El Festival E infantil Y el día 5 El Día de Reyes El domingo Pues como siempre El encuentro De los Reyes Magos En el Atrio de Orimilamiento Y en la Plaza Por lo tanto Invitarles una vez más El programa de acto Está por ahí Y por lo tanto Que nos sigan acompañando Como hasta ahora Lo que van a ir Muchas gracias Y buenas noches Bravo